Good blood, no habla mucho, es resolver. Yo soy el jefe de tu jefe, tú no detrás pa' condones. Cállate la boca que tú no has tenido millones. Cuando le doy a tu jeva le salen los chichones y se la tiro en los cabellos pa' que le salgan mechones. Me puedo morir, tranquilo, yo estoy pago. En el BH de mi cuenta tiene siete palos. Tengo dos mujeres que me reveñan los vados. Y tú no brillas ni que te pinten de aniquelado. Yo soy millonario y nunca he jugado pelota. A ti te pagan por ciento y yo soy jefe de mi tropa. Tu jeva me la entrega rápido como un misil porque lo tengo del tamaño de chaquilonil. Y que un dano force, especializado en bolsa. Cuando llego al party y después ponen una bolsa. Yo vengo caro, caro, caro y me robo a tu chori. Salga del party y que viola y salva a tori. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El mayor guare mateando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El mayor guare mateando. Cuando tú me ves en la calle, no te panique. No te panique, no te panique, no te panique. Cuando tú me ves en la calle, no te panique, no te panique, no te panique. No te panique, no te panique, no te panique. Segunda vuelta, vamos a terminar de enterrarlo a to' machetazo, blosazo, como un bomba moloto. Llegó el sicario, to' lo culo a boca arriba. Ustedes hablan conmigo, tienen que mirar pa' arriba. So, bravo de flow con cotorre y con estilo. Cuando salgo pa' la calle, el palo me despilo. Antes de tirarme soy un él, me doble filio. Y cuando pego un dembow, treinta kilos. Deja tu cotorra que tú no te buscas na'. Cuando estás una fiesta, a ti te tocan la mitad. Ponte pa' lo tuyo, tú crees que ta-ra-ta-ta. Y deja de fumar que parece que tú ten' crack. Tra-tra-tra, mi cotorra no se fían. Diez trompas de la tuya, es una de la mía. Diez niemas de la tuya, es una de la mía. Tu, 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 tu mujer quiere que yo la baile. Y yo no le doy pa' que la niema no te baile. Me voy a quitar del beat, me voy a piar. Me acuerdo del chopper cuando mi abuela va a trapear. Ustedes tocan party cuando yo me paro a mía. Ya tengo mi pistola pa' dejársela pisar. Fra-fra-fra, to' los tiros en la cabeza. Levanten la mano como locas tu callenteza. Tu mujer cuando me ve liquea, se marea. No le da un homocoro con mujeres feas. Si le doy la viejo del tamaño y una batea. Fuma, fuma, te estañé, maldito, me pongo garecrea. Que lo que está pasando, que lo que está pasando, el mayor guare mateando. Que lo que está pasando, que lo que está pasando, el mayor guare mateando. Cuando tú me ves en la calle, no te panique. No te panique, no te panique, cuando tú me ves en la calle, no te panique, no te panique. No te panique, no te panique. No te panique. El jefe de tu jefe A.K.A. Cacaroto Vamos al flow El alfa en la casa Con la voz gruesa La pongo fina Dámelo Como yo me muevo no se mueve nadie 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 A.K.A. 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 A.K.A.